Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amigo estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que me diera vida Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado a los ojos Y cogido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando lo abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más Pues mi alma volaba a tu lado Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado a los ojos Y cogido por mano Yo me he dejado a llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre suyo Si la vida es así No la he inventado yo Él me miraba a los ojos Él me miraba a los ojos Y yo pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así La vida es así Pero que bravo Pero que bravo La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy Eso Esto no tiene coro Conmigo mi amor ¿Qué梣? 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 Gracias por ver el video.